Este fin de semana hubo mucha actividad en materia policial. En primer lugar vamos a mencionar los controles vehiculares que realizó la Dirección de Seguridad Vial en toda la provincia. Hablamos de 7.630 vehículos inspeccionados en total, de los cuales se han detectado 74 infractores a la ley de alcohol cero. Asimismo, se ha registrado hoy en horas de la mañana un siniestro vial con víctima fatal en la zona este de la ciudad, protagonizado por un camión recolector de residuos y una mujer de apellido Lamas, Crescentina Lamas, la cual habría sido arrollada con las ruedas traseras del camión. Ella es la víctima número 160 en siniestro vial en lo que va del año 2016. También tenemos que hablar de un caso de homicidio ocurrido en Alto La Sierra, donde dos hombres que aparentemente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas se habrían desconocido y se agredieron entre sí, resultando el fallecimiento del señor Fabián Torres, de 34 años, y en cuanto a la otra parte, un hombre de 53, se encuentra actualmente hospitalizado por presentar una herida de arma blanca en el tórax. Esta situación ya ha sido puesta, obviamente, a consideración de la Fiscalía Interviniente. Y también tenemos que hablar de un importante procedimiento de drogas que se realizó en la localidad de Rivadavia, que tiene que ver con el secuestro de 520.000 dosis de marihuana, las cuales han sido secuestradas desde un vehículo marca Fiat, en el cual personas desconocidas por el momento, ya que se dieron a la fuga al notar un control policial, transportaban esta sustancia. Hablamos de 150 paquetes, o mejor dicho, con ladrillos, de esta sustancia estupefaciente, que fraccionada, hacen más de 520.000 dosis que han sido sacadas de circulación y que en muchas ocasiones son comercializadas en escuelas a menores de edad.